Va a tener lugar ahora la conferencia de colecta de notobranquios en Sudán a cargo de András Orbaquis de la SKS, viene de Dinamarca. Es la primera conferencia que se da en el mundo sobre la colecta de notobranquios en el Sudán. Es muy complicado debido a los numerosos conflictos bélicos que existen en ese país. Sin más, András y Eduard Obis harán el intérprete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero, me gustaría agradecerle a vosotros por la invitación. Este es un gran honor para mí. Mi nombre es András Orbaquis. Soy Hungarian, pero viví en Dinamarca por cinco años con mi vida. Gracias por ver el video. 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 Estuvo hace dos años y estuvo buscando una especie rara, la de lo común. Y es por ese motivo que es un país donde se pueden encontrar. Y por eso escogió este país. Después, Borger Hengstler y Thomas Popp de Alemania nos acompañaron. Y finalmente empezaron la viaje juntos. Estuvo con Thomas Popp de Alemania y Howard Hengstler, de Alemania. Sudán está en la parte norteamericana de África y cuando estábamos allí, era el país más grande del continente. Sudán se sitúa en el este de África y es el país más grande del continente. El área tiene más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y la población tiene más de 40 millones. El país tiene 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y su población es de 40 millones de kilómetros cuadrados. El 5% de la gente es cristiana, el 20% es mucurmana y el 20% restante. Es de 50 millones de kilómetros cuadrados. El 25% de la gente es cristiana. Un 25% de la gente es cristiana. ¿Es de la gente es cristiana? Estudan solo tiene dos periodos. Estudan solo tiene dos periodos climatológicos, digamos, desde hasta mayo, la época seca. Y después de mayo, octubre, la época seca. El clima de Sudán se ve caluroso en el norte y la línea ecuatorial es más o menos temprana. Estudan es uno de los, al menos, países visitados en África y la principal causa es el conflicto político en el país. Uno de los principales problemas que presenta Sudán es el conflicto político. Uno de los principales problemas de la guerra es debido a la comida y cuatro millones de personas se desplazaron. Afortunadamente, durante su viaje no tuvieron ningún problema. En 2011, el 9 de julio de julio, después del referéndum, un nuevo país se convirtió. A partir del 9 de julio de 2011, se realizó el 13 del nuevo país cuando fue fundado. A partir de entonces, desgraciadamente, tampoco se solventaron todos los problemas políticos que había en la guerra civil y actualmente aún continúa habiendo malas condiciones sobre este país. El principal problema es la disputa que hay entre estos dos países, el Hubei y el Hubei, 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 el Hubei. Este es el Blue Nile de la capital de Sudán. Este es el Blue Nile de la capital de Sudán. Este es el Blue Nile. El Blue Nile de la capital. Este es el río más largo de la región. Este es el río más largo de la región. Y tiene una longitud de entre 6.000 y 6.100 kilómetros. Este es el río más largo de la región. Este es el río más largo de la región. Este es el río más largo de la región. En esta foto se ve el punto donde se unen los dos ríos. El de la izquierda sería el Blue Nile, el Nilo azul y la derecha sería el Blue Nile, el Nilo marrón. Esta es la ciudad de California. Esta es la ciudad de California. California... California. Calipa Esbürlicha. Calipa Esbullah Micha. Esto es la casa del Canva. La casa de Califa, la que pueden ver. Estuvo quedado en el siglo XIX y en el ylámica. Este es el mercado antiguo de la ciudad de Khartoum y en el fondo se puede ver, nos está enseñando a él uno de los edificios emblemáticos, que es uno de los edificios construyendo. Esta es la visión más cercana del hotel. Este es uno de los sitios preferidos de la ciudad, se trata de un café y se puede ver como alrededor está dando agua. Este es un sitio muy bonito y en el que se puede ver Tomás Pop y en el cajero. Este sería su turquista favorito, es una persona realmente agradable y en realidad es muy Esta fue mi aplicación para el permiso de viajar. Si quieres viajar en el país, tienes que dar el plan general para la policía, porque sin permiso no puedes viajar en el país. Estos campeles necesarios que debe presentar para poder estar en el país, entonces tiene que señalar toda la nota que va a tener dentro de él. Todos los trámites en el país son muy lentos, tienes que tener mucha paciencia y se tiene que bien y cada mañana con estos papeles a intentar que se los tramitaran. Este es el permiso, este es el permiso de viajar y el fotopermiso, porque no puedes tomar fotos sin este papel. Este es el permiso de viajar y el permiso, ya que en la otra parte, cada 100 kilómetros aproximadamente, en las carreteras principales, puedes encontrarte controles con soldados. Este es uno de los coches que llevaban ellos con todo el equipaje Llevan en total dos coches, dos conductores y un cocinero que también hacía las veces de guía Este es el coche de Agur Esta foto fue tomada antes de partir Estaban discutiendo a ver qué zona ir y inicialmente la zona guían ir no se lo permitieron Debido a esta negativa tuvieron que cambiar toda la ruta del viaje pero uno de sus conductores era muy experto Y propusieron otra ruta que era un poco más larga, tuvieron que viajar unos cientos de kilómetros en la tercera ruta pero no tuvimos otra opción Pero propusieron una ruta alternativa que era más larga, unos cuantos centinares de kilómetros pero realmente tampoco tenían ninguna alternativa Esto fue nuestra ruta en Sudán Usted puede ver el link de la ruta Esto es Cartu, empezamos desde Cartu Y luego de la ruta Y luego de la ruta Y luego de la ruta La ruta y hicimos un círculo en las montañas de Luba y volvemos al norte, la misma ruta, a Cartúm. En el centro de la izquierda, dirección Fulaz-Kat, y en el centro de la rueda circular, volviendo otra vez hacia arriba, hacia el Y9 y de nuevo a Cartúm. Dentro de la rueda circular se encuentran las montañas de Luba, que es donde también estoy prospectando. Estas líneas verdes son los puntos de montaña de los peces. En la tarde de la noche llegamos a Kosti. Kosti es una de las grandes ciudades del país. En la tarde de la noche llegaron a este punto, que era Kosti. Kosti, y que empezaron a la rueda, continuando. Este era un hotel relativamente bonito. Este era un hotel. Era un hotel muy bonito, y estaba en la habitación donde se encontraba. El problema principal fue la mayoría de los peces, y los peces no estaban en el jardín, sino también en la rueda. Y también estaban muy fuertes. Uno de los principales problemas que hubieron fueron estos guillotas de Montes, que no solo estaban en el jardín, sino que también estaban en las habitaciones. Solo los geckos estaban muy felices para los peces. Los geckos también estaban muy contentos por todas las ganancias de videos que había. Y este es el próximo mañana. Un corto de baño en esta tienda. El baño es muy popular en Sudán. Puedes comprar baño de baño muy rápido. Este es el segundo momento por la mañana de Arach. El test es una de las bebidas más comunes en Sudán, y es muy fácil encontrarlo en cualquier sitio. Se toma caliente. Esta es la ruta que se dirigía hacia el Sudán. Y como hay varias condiciones, no pueden conducir más rápido de 50 km por hora. Esta es la ruta que se dirigía hacia el Sudán. La gente local dijo que si tocas esta planta, vas a morir. No creería que realmente nadie quería probarlo. Esta es la primera vez que encontramos este árbol con nuestras bonitas flores. La gente del lugar decía que se tocaban estas flores de morir. Ellos ninguno les atrevieron a tocarlas, por si acaso. Cuando llegué a casa, he probado esta planta en Internet. Se llama Desert Rose. Es una planta muy toxica, pero, por supuesto, no se van a tocar. Al llegar a casa busco en Internet y encontro el nombre de esta planta, que se llamaba... Bueno, se llamaba... La traducción sería la rosa del desierto, de Saint Rose. Y realmente es muy toxica, pero, por supuesto, si la toca no te mueres. Esta es la primera vez que intentan encontrar feces. Este es Mila. Esta es la primera vez que intentan encontrar feces. Este es Mila. Este es el típico lugar donde se podían encontrar los Toplancius, con el agua bastante oscura, pero, pero, desafortunadamente, no encontraron nada. Este fue el primer lugar en la Vida. Esta es la primera vez que prepararon. Y ya van una especie de tienda bastante grande. Y no es muy complicado. Este es el típico. El cocinerador hizo esa comida muy agradable. Es muy buena. Esta es la primera vez que le he aventado. Fue una rueda de las tres veces que ocurrió durante el viaje. Y eso sucedió en el momento correcto y en el momento correcto, porque fue perfecto para el campo. Bueno, aquí se plantaron las tiendas, pero en uno de los mejores sitios donde poderla plantar. El montaje de las tiendas era muy fácil y lo finalizaron en diez minutos. Este es el campo base que también disponían de mesas y las comidas eran muy confortables. Este es un baño de cabras y, bueno, existen muchos rebaños en la zona. La vida realmente es muy escasa en toda la zona desértica que se encontraban. Y durante la noche cogió la linterna de cabeza y se puso a buscarla. Este es otro. En la noche era muy caliente. Y la noche era muy caliente. En la noche era muy caliente. Este es otro. Otro lo encontraron y la noche era muy caliente. El siguiente día fueron a la zona Fulasarga. y empezaron a reflexionar algo. Era muy emocionante porque la única data que había de este biotopo era... El Fula. El Fula. El Fula. Y no se fue perfecto para esta zona. Y por eso cuando pasamos por el pueblo, nuestro autista se previa continuamente. y lo hicieron lo mismo antes de los checkpoints. Ellos no tenían permiso para parar en esta área. Y es por eso que el conductor pasó por la ciudad, condenando que tengo que tener cuidado de todos los puntos de control que había por la carretera. Pero... funcionó muy bien porque no teníamos ningún problema en el viaje. Ellos no tuvieron ningún problema en el viaje. Fulasarga significa agua azul, pero cuando estuvimos allí, el agua no era tan azul. Tal vez después, directamente después de la caja. Es un buen azul. Fulasarga significa agua azul, pero realmente el agua no es azul es marrón. Y seguramente, posiblemente, solos azul, inmediatamente después de la época de lluvias. momento de lluvias. Este es un canal temporario de agua que había. Y se fue en el último momento porque estaba muy cerca del agua. Este es uno de los canales, uno de los puntos temporales de agua que había. y ellos cuando llegaron, vieron los momentos últimos de la época, en que había agua. El mar fue en algunos lugares alrededor de un metro deep y en el sol, y en la noche, fue muy difícil de encontrar. En algunos puntos, solo había un metro de profundidad de agua y debido a las condiciones de calor y de sol que había, el trabajo era muy duro. Pero fue un esfuerzo porque pudimos encontrar los primeros días después de media hora. Realmente el esfuerzo valió la pena porque después de una hora de buscar, encontraron el primer aspecto. Estos son unos hombres después después de capturarnos. Estos son unos momentos inmediatamente después de capturarnos. Esta es otra de las localizaciones, en que buscaron peces, de las tres que había, todas ellas que encontré hasta ahora, estaban muy cerca de la otra. Nuestro cocinero fue muy activo y me gustó mucho el pescado. Este es el cocinero que, aparte de cocinar, era muy activo y también olvidaba las tareas de búsqueda. En Peleinburg, esta es la segunda ubicación. Desafortunadamente, solo encontramos a las mujeres en esta ubicación. Esto es Vera y este es el tercer punto en que buscaron peces también, pero aquí se lo encontraron hembras. Y esta es la real felicidad de encontrar peces. Una vez encuentran los suficientes peces, los separan uno a uno y los estudian. Este es el cocinero de Fulasarga. Porque el biotopo fue en la última fase. Podríamos encontrar solo peces, como este cocinero, en esta foto. Este es un macho que viene del lago de Fulasarga. Debido a que las condiciones que había de agua, que estaba ya en los últimos momentos, es un macho muy viejo. Es un auto blanco ligatus. Es un auto blanco ligatus. Y esta es la hembra de Vilgatus, en la misma ubicación. Esta es la hembra de Vilgatus, de la localización. En el punto. Y... Estaba feliz porque pude recoger algunos peces de estos viejos viejos. Y después de cocinar, pude recoger cuatro peces, tres femores y este hombre también. Este sería el macho de las puestas que obtuvo. En la localización de Fulasarga, encontré a esta mujer. Un auto blanco ligatus también. Esto no fue un gran dato, por supuesto. Pero no sabemos qué especie es esta. Tiene un macho en el cuerpo. Puedes ver en la foto. Creo que esto fue un gran dato. Este también sería un hembra de Vilgatus. Se trata de un auto blanco ligatus. Él está seguro. Pero pese a eso presenta una forma del cuerpo un poco más ovalada. Esta sería la cuarta localización en que buscaron peces. Por la tarde se dirigieron a ella hacia el sud. Y es la localidad de Fulasarga. Esto es casi lo mismo. El Temporal Greenwater Channel. Y encontramos aquí algunos viejos virgatus. Y algunos adultos, como antes. Este también se trata de un canal temporal de agua. Este también se trata de un canal temporal de agua. Está en los últimos momentos. Quizás no tanto como el anterior. También encontraron un auto blanco virgatus. Jóvenes y algunas hembras, como en el caso anterior. En estos puntos medían los parámetros principales, que serían la temperatura, la conductividad y el pH. La temperatura era entre 23 y 32 grados Celsius. Y el agua, usualmente, alcalina y así. La temperatura era aproximadamente entre 32 y 23 grados. La alcalinidad era en agua blanda. Este sería también un virgatus y la localización del Fulasarga. Este sería también un virgatus y la localización del Fulasarga. Y este es el vadi. El vadi es un rango temporario. Y este es el rango de agua blanda. Este está tratado de una loja también temporal. Estaba en el momento seco. Y su nombre? Y el vadi. Y el vadi. Se llamaba vadi. El arroyo. Este es el vadi en Sudán. Hablamos muchos domedarios en esta área. Este es uno de los principales animales que había en el área. Son domedarios. En la mañana, después de encontrar el sitio de campesita, he notado esta zona verde. Este era un rango de flores. Un parque de cientos de metros de la tienda. Y fue una zona muy promiscuosa. Por lo tanto, se dedicaron a buscar un punto donde acampar, donde penetraron las tiendas. Pero era el punto que prometía debido a la gran cantidad de hierro que había. Tomás y yo fui a ver esta área. Y encontramos muchos polos recientemente derrotados. Como este. Como puedes ver en la foto. Tomás y yo se dirigieron a buscar puntos de agua temporales. Y encontraron estos puntos de agua temporales que estaban totalmente secos. Después de una hora de estar buscando estos puntos de agua, estaban a punto por haber vencido sin dejarlo. Pero finalmente encontraron este punto de aquí. Tomás tomó su gato con él. Y después del primer intento, se encontró un gran gato de gato. Estuvieron todos buscando peces. Y después de los primeros intentos, encontraron también un macho de mil gatos. Estuvieron muy contentos porque este fue el primer gato que se encontró. Estuvieron muy contentos porque este fue el primer gato. Estuvieron muy contentos porque este fue el primer pez en mil gatos que se encontraba. Por esta colaboración. Estuvieron muy contentos que se encontraba. Estuvieron muy contentos. Estuvieron muy contentos. Estuvieron muy contentos desde aquí. Estuvieron muy contentos y en el primer mecanismo. Estuvieron muy contentos. Estuvieron muy contentos porque los ac村eles se encontraban, Este es uno de los momentos en que se disponían a cambiar el agua de los peces recolectados y realmente es muy importante el cambio de este agua durante los tres o cuatro primeros días, ya que es el momento en el que les tocamos en cuenta de lleno y hasta que no les puestan toda la cantidad de alimentos que tienen dentro, pues es importante realizar estos cambios. Una vez, después de estos días ya no es tan importante. Y en el siguiente día se dirigían hasta la localidad de Badial Gala y encontraron varios peces. Esta es la otra foto del Biotopo, cerca de más o menos del mismo tipo de zona de agua temporal. Este es el peces encontrado en la localidad de Badial Gala, es un mancho de Antobranco de Milgatus. Esta es una hembra de Virgatus, nos podemos fijar que tiene más o menos el mismo parámetro que todas las hembras o características de las hembras de Notobranquius, pero no todas ellas disponen de este estriado vertical que aquí se puede ver. Y en esta localidad también encontramos este peces. Fue un bonito verde y azul en el cuerpo. Y luego encontramos que no hay ningún patrón en el peces y en el cuerpo. Y no sabíamos cómo encontraron. Esto es otra vez encontraron en la misma zona. Tienen unos colores brillantes, azul verdosos. No tienen ninguna característica especial en las aletas y hasta el momento no saben de qué se trata. Después de llegar a casa, después de unas cuantas semanas se dieron cuenta de que era un otobrancismo ubaensis. 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 Esta habitación que estaban ellos Antiguamente era un hospital Y no era muy agradable estar aquí A última hora de la noche tuvimos que cambiar el agua a todos los peces Esta es la mañana siguiente en la recepción del hotel El equipo estaba bastante cansado Esta es la carretera Curva-Gastain Este era un arroyo que prometía bastante El día que llegaban también era un pescador Y solo encontraron peces elefantes y peces de tierra Este es el trope de la localidad Curva-Gastain Este es un bonito pájaro, un tejedor Y esto sería la foto del nido Otra vez en las montañas de Nuba En el centro de la foto podéis ver esa pequeña ciudad En esta zona hay 16 tribus y todas ellas hablan diferentes idiomas Esta es la mosca en las montañas de Nuba Esta es una mezquita aflámica que se sitúa en todas las montañas de Bogaj Aquí estaban buscando otra zona para acampar las tiendas Era complicado porque no había ninguna zona suficientemente grande donde plantarlas Después encontraron la zona más bonita de todo el viaje para acampar Estos dos chicos de la zona preguntaron por estas botellas de plástico Los botellas de plástico están son las luces para transportar agua Este es el engel de los montañas de Nuba Este está cerca del desendido al alba Este es un problema de las montañas de Nuba Esta vestimenta la consiguió del conductor del coche y es un vestimenta muy confortable y muy fácil de llevar, muy cómoda. Esta es una pequeña ciudad de las montañas de Nueva, donde podrían comprar comida y otros enchentes. Esta es una zapatería aquí con los zapatos a partir de los neumáticos de los coches. Estas chicas vieron una bebida especial local, con un olor muy extraño. Porque Sudán es un país arabico, no es permitido beber alcohol, por lo que hacen bebidas especiales. Aquí se pueden ver los cheques que se están fabricando la comida tipica de allí. Esta bebida tiene un olor muy fuerte. Como son zonas islámicas, no pueden beber alcohol. Este es el motivo por qué hacen este tipo de bebidas. Esta bebida se fabrica a partir de leche de cabra. Por supuesto, Holger fue muy cercano de probar, pero con el sentido común no se quedó en la vida. Él quería probar el sabor que tenía esta bebida, pero después ha sentido como él dijo que no estaba buena. Este es el momento en que pasaron los arreglos temporales y fueron otros momentos complicados. Este es otro momento difícil de la jornada. Estos son momentos en que se quedaron parados, se quedaron atrapados y por este motivo conducían muy poco a poco. Esta es la misma situación de la otra foto. Esta es la misma ruta anterior y se puede ver el mal estado de la carretera. Y una bonita planta suculenta. Y una bonita planta suculenta, el cactus. Y una bonita planta suculenta, el cactus. Un bonito buitre. Y aquí encontré el motivo por el que estaban ahí. Este es el cuerpo de un mono. Este es el otro punto de encontrar el agua Era un punto que prometía mucho, ya que hacía mucho tiempo que no encontraban ningún otro punto con agua Es el típico hábitat de Paranelotobranchius y se utilizaba como bebedero para cabras y ovejas Intentaron encontrar especias en todos los puntos posibles de esta charca, pero no encontraron nada Esta es la carretera cuando volvían ya hacia el norte Esta es la manada de dominarios Esto es una bonita foto de las montañas de Nuba Otra vez a foto del desierto Era muy común en esta área El momento de la comida en las montañas de Nuba Este fue nuestro último camp site Y este era el último... ¿La última vez que ven las tiendas? Afortunadamente, nos encontré no solo los Scorpios Nuestro guía chequeó los grandes montañas del camp site Porque están bajo los grandes montañas durante el día Y ellos salieron a la noche Afortunadamente, no encontramos mucha cantidad de Scorpiones Nuestro guía se dedicaba a buscarlos debajo de las piedras Porque vieron que el día se esconde debajo de las piedras Y en el momento nocturno cuando salen Este es un insecto grande, un especies altamonte Que se encontró en la tienda Y esta es la foto de los alrededores de las montañas de Nuba Este es un bello Se llama Namakwa Dove Y este es un bello común en Europa Este es un bello bonito Se le llama Nuba Namakwa Dove Namakwa Dove Y es un bello común como nivel de compañía en Europa Una tortora Una tortora Una daña Una daña Bonita Y este es el último atardecer que vieron Y este es el último atardecer que vieron Y esta es la carretera de Kospi Este es la carretera principal Y este camión sólo cerró la calle Temos casi cerrado por la carrera Y casi ruido por el carro Esta la carretera de vuelta hacia el norte Y el Juj producto se encuentra en la carretera que estaba cruzándola con el peligro de 1400 millar pero no se podía estar en Hore porque no estaba tan rápido y este es nuestro hotel en Kosti fue un lugar muy agradable un nuevo edificio y la mejor propiedad fue 300 metros de la llave blanca este es un hotel en Kaj este es un hotel en Kosti es un hotel muy agradable y me hace muy muy bonito y uno de los puntos fuertes que tenía era que estaba situado a solo 300 metros del río esto es una foto de los alrededores y es cuando se puede ver el milo blanco un hotel en Kosti le ponemos el baguette en la habitación y después de la noche le ponemos la noche a la río lleva las bolseras a la habitación y le ponemos las redes para ir arriba la gente de los lugares sabía que había pues de cocodrilo y bueno, hay que tener cuidado esto fue uno de los puntos de recolección la profundidad del agua era una profundidad Encontrar dos especies diferentes de no tomar gripe. Este es un micopanchax kingi. Este es un micopanchax kingi. Y el otro es un epipatis spilargireus. Encontraron algunos pequeños. Este es un epiplatis. Encontraron jóvenes, sobre todo pequeños. Este es otro adulto de epipatis spilargiris que encontraron después de tres semanas. Y este sería una hembra de white coat. Una hembra de white coat. Ah, vale. Es la hembra del que tiene que llevar. Esta es otra vez el cambio de agua. Si tienes muchos peces te puede llevar unas cuantas horas. Esta es una foto que nos da muy buena que lo tomó mientras viajaba en el coche. Y es una foto donde se muestra el hilo blanco. Este es uno de los últimos puntos de que encontraron de agua. Se encontraba en el lado de la carretera que unía Costi con Cartu. Esta es una zona muy grande, islana. Aquí vimos miles de perches y un gran catfish. Aquí encontramos de cenas de percas y lo que estaba marcando eran peces de ato. Y encontramos algunas pequeñas lempires con las mismas especies micropanchas. Encontraron alguna especie pequeña, es utilizada en micropanchas. Esta es la pareja adulta después de unas cuantas semanas. Esta foto se fue tomada antes de irse al hotel de Cartu, donde se pusen todas las bolsas. Afortunadamente encontraron un montón de peces y después del departimiento todo el mundo tuvo sus especies. Finalmente, quiero mostraros las fotos de las especies que cogieron. Algunos de los males tienen mucho más azul en el cuerpo y color rojo. Estos son los dos motivos por los que se pueden ver que las salitas están rotas. Este es un macho que es más alto y más rojo. Y desgraciadamente son muy competitivos entre ellos. Estos son los dos motivos por los que se pueden ver que las salitas están rotas. Estos son los dos motivos por los que se pueden ver que las salitas están rotas. Este es un macho adulto y se puede apreciar que tiene unas características, un colorido tan diferente. Y este macho de aquí tiene prácticamente solo color rojo las salitas. Y esta es la última imagen de la presentación. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tamaño máximo encontraron los virgatus y los nubaensis? ¿Cuál fue el tamaño máximo que encontraron en la naturaleza? ¿Cuál fue el tamaño máximo que encontraron los virgatus y los nubaensis en la naturaleza? El nubaensis fue alrededor de un centímetro largo. Pero los adultos virgatus fueron alrededor de cinco o seis centímetros. Y otra pregunta, ¿qué características de agua encontraron en todos esos puntos estacionales aproximadamente? ¿Cuál fue el pH de 6.5 a 7.3? El pH de 6.5 a 7.3 Y la duración fue alrededor de 120 ppm. Y la duración entre 100 y 150 ppm. La temperatura era entre 23 y 72 grados. La temperatura era entre 23 y 72 grados. ¿Y la duración por el noviembre? ¿Cuántas veces viajaste el viaje? ¿Cuál fue el viaje en julio? En julio. No, en el mes. ¿Cuál fue en Noviembre? En noviembre. ¿Y la temperatura allí? En noviembre. En noviembre. Estas son más de 40 o menos. ¿40? Sí. Ok. Es muy alta. Bueno, esta hablando sobre la temperatura que había en el exterior y en el agua. Me he explicado que había bajado durante el mes de noviembre. y en temperaturas de alrededor de 40 grados. ¿Cuál es el mayor tamaño? Sí, los virgatos eran de alrededor de 5 o entre 6 centímetros. ¿En los nubensis? Los nubensis eran solo pequeños, solo de alrededor de 1 centímetro. No encontraron los nubensis adultos en la vida. Pero en captividad, ¿cuánto hay que obtener? Desafortunadamente no tengo estos nubensis, solo el Bailamachi tiene este tipo. Porque no encontraron los nubensis. Ha comentado que van a encontrar peces pequeños de cerca de 1 centímetro de la naturaleza. Y desgraciadamente al encontrar pocos peces en captividad no han podido que hacerlo. No, 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 no. No, no, no. Ok. ¿Qué usaste para el cambio de agua? ¿Qué usaste? No. Ok. Olga Hengstler tomó algunas cosas especiales. No sé si lo que es el contenido. Es un medicamento. No sé si lo que es el tipo. Me ha preguntado acerca de qué tipo de sustancia había dentro del colorante utilizado de medicina para mantener los peces. Y exactamente no sabe qué habían utilizado. Se usó un paréntesis especiales. Esa una experiencia especial. Si se usó una combinación o se preparaba para ello? Se usó un comerciante o no? Sí, fue organizado por una agencia de viaje. Ah, no, no. Sí, fue... No, no, no. Fue realizado por alguna universidad. No sé exactamente. Pero puedo preguntar si quieres. Ese medicamento no era ningún producto comercial, sino que lo había realizado en alguna universidad. Si estás interesado, puedes preguntar qué tipo de producto era. Para conservar los petas cambios de agua o en botella de mineral. ¿Tú me dices de agua? ¿Usted usas de comercio de agua o de agua? Sí, fue de agua de grifos. Agua de grifos utilizaban. Sí, el agua de grifos. Sí, el agua de grifos. Pero esperamos una de dos días para cambiar el agua. Dejaba de menos dos días el agua. Tiene que cambiar la vida. ¿Testas esta? ¿Trips? ¿Trails? ¿Trails? ¿Estabas, ¿y así? ¿Olla envíaIN可能izada dos de regiores? ¿Al общien? ¿A otra agencia. Por ellos? Bien. ¿Oったes víctima. Poroy recordar' � Gracias.